de estilo gótico mudéjar el castillo de belmonte fue mandado construir por don juan pacheco marqués de villena en 1456 hombre de confianza del rey enrique cuarto de castilla y uno de los señores más poderosos del reino en su época el castillo de belmonte es una fortaleza que se eleva en el cerro de san cristóbal a las afueras de la villa de belmonte al suroeste de la provincia de cuenca españa fue declarado monumento histórico artístico perteneciente al tesoro artístico nacional mediante decreto del 3 de junio de 1931 actualmente está considerado como bien de interés cultural su arquitecto fue anequín de bruselas quien también trabajó para juan pacheco en la colegiata de belmonte pero es probable que en la finalización de las obras intervenga juan gauss quien como está documentado trabajó para el marqués en otras obras como el monasterio del parral en segovia y en la colegiata de belmonte fue la heredera de la casa de villena eugenia de guzmán más conocida como la emperotriz eugenia de montijo la que se encarga de restituir al castillo su esplendor original hacia 1857 comenzaron las obras de restauración el castillo fue concebido como fortaleza palacio para satisfacerlo por una parte las necesidades defensivas del marqués de villena que quiso prepararlo para adaptarlo al avance de la artillería por otra parte tuvo la función de una residencia lujosa acorde con sus ansias de poder y la influencia de don juan pacheco sus techumbres gótico mudéjares y su bestiario gótico compiten con el castillo de la realeza de segovia la planta del castillo es muy peculiar está construida sobre un triángulo equilátero con dos cuerpos en dos de sus lados y en el otro la torre del homenaje el triángulo que se convierte en polígono de nueve lados con seis torres en los vértices que forman una estrella de seis puntas la planta de este castillo en forma de estrella de seis puntas es única en españa y en europa las torres tienen unos 22 metros de altura el recinto principal se rodea de una barrera artillera de exquisita construcción con 100 puntos de disparo entre troneras y astilleras sumando los de su parte baja y alta esta barrera tiene tres puertas denominadas puerta del campo puerta de la villa y puerta de los peregrinos además consta de tres baluartes sus troneras a ras de liza son de cruz y orbe las de la parte superior son de cruz y palo en el interior han de reseñarse a las techumbres mudéjares de sus salones y galerías sus techumbres y su estructura hacen de este castillo uno de los más emblemáticos de españa su habitación más importante es la conocida como capilla o sala de embajadores en ella hay un artesonado mudéjar con moca árabes comparables a los de la alhambra de granada o el palacio de la jacería de zaragoza sin duda alguna el castillo de belmonte se ha hecho un pequeño hueco en la historia del celuloide desde que charlton gestón y sofía loren protagonizaron la película el cid en 1961 el castillo ha sido un marco incomparable para otras producciones como los señores del acero juana la loca el caballero don quijote y el señor de los anillos Actualmente es propiedad de la casa ducal de peñaranda descendientes de la duquesa de alba maría francisca de sales porto carrero hermana de eugenia de guzmán más conocida como eugenia de montijo que fue emperatriz de los franceses por su matrimonio con napoleón tercero i